Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los mejores libros de ilustradores con ilustraciones vistos por ilustradores. Este libro está sucio. Hoy vamos a ver el libro de The Art of Lois, A Look Behind the Scenes. Está con nosotros Arganza, por supuesto, en un vídeo más. Y esto habría estado bien antes de empezar el vídeo, limpiar un poco el libro, que está pegotonado. Pero los artistas somos así. Es la esencia, es la esencia auténtica. No sé si conocéis a Lois, que es una artista, no sé de dónde es, no tengo ni idea de dónde es. Yo tampoco. Creo que es de alguna zona de Europa. Del mundo. Del mundo. Está en el planeta solar. No, en el sistema solar. También hay un planeta solar. Sí. Ignorantes. Ahí está Lois. Puedo beber agua. Puedes beber agua. Yo voy enseñando cosas. Y nada, este libro viene aquí. Era un pack, ¿vale? Este libro venía con... Este es, ¿sí? Venía con otro libro, que lo enseñaremos en el próximo vídeo. Que es de sketches. Este es de art. Y venía, era un crowdfunding, un kickstarter. Algo así, sí. Era un kickstarter, que de estos que te dicen, voy a sacar un libro dentro de un año y medio. ¿Quieres pagar por algo dentro de un año y medio que igual sigues vivo? Igual te llega, igual hay una pandemia mundial y... Pues llegó, llegó el libro y mereció la pena, la verdad. El kickstarter es decir siempre que sí. Siempre. Que yo voy a hacer uno dentro de poco. Siempre que sí. Siempre que sí. Es muy importante. Y nada, este libro, llevo sin verlo, lo tengo ahí en la estantería, llevo sin verlo ya desde que me lo dieron, básicamente. Aunque he de decir que lo vi mucho cuando me lo dieron, porque me gustó mucho. Y estuve probando, practicando también un poquito su estilo, porque tiene un estilo muy peculiar este artista. Introducción. I've always been the type of artists, ¿verdad? Te cuenta un poco su vida. No nos vamos a parar mucho en eso. Vamos a ver un poquito los dibujitos, que es lo que nos gusta. Ya. Vale, Artistic Journey. Te cuenta un poco su vida, me parece, en este libro. Early Artwork. Sí, sí, sí. Te va contando. Está bien porque es un libro en el que explican bastantes cosas. Esto es lo que le gusta a la gente ver. Sí. Artistas que son mega to, cómo dibujaban mierda en su día. Es que hay que dibujar mucha mierda, hasta que sale algo... Pues no me había fijado en esto, pero eso. 12 años en 1997, en 2001, 15, con 16 dibujaba esto. Está, oye, para tener la referencia. De hecho, me atrevería a decir que yo con 16 dibujaba más o menos, quizá incluso un pelín mejor. Un pelín mejor. Luego no sé qué ha pasado, que ha acabado así, pero en ese momento era mejor que Lois, y puedo decirlo. Early Digital Work, primeros trabajos digitales, pues eso, también bastante básicos. Este está bastante currado, también te digo, no está nada mal. Pero sí, sí, se ven cosas bastante estándares. Y mola, esto mola verlo. Ya por aquí ya apuntaba hacia el estilo que tiene ahora, bastante. Ya se empiezan a notar esas influencias. Y Schoolwork y Animation. Mola, ya no me acordaba de este libro. Pues está muy guay. Está chulo, sí. Aquí te contará un poco más de su vida, con 18, con 18 añitos. Debió de estar haciendo cositas de animación. Remakes. Me gustaría ver dónde estudió esta tía, porque yo estuve mirando para ir a estudiar a... a San Francisco, por ahí, en América. Sí. En algún sitio de América. Que hay una escuela tochísima, y que dije, bueno, pues sería brutal poder irme a estudiar al extranjero, hacerme una especie de máster, ir a una escuela súper top de ilustradores, de gente que ha acabado trabajando luego en Pixar. O sea, mucha gente que va ahí es la que acaba trabajando en animaciones súper tochas, en videojuegos tochas. Pero claro, vi el presupuesto que iba a necesitar, y un año de estudios ahí, valía, creo que eran 40.000 euros un año. Sí. La escuela. Luego ya el alojamiento, comida y tal, pues ya por otro lado. Y dije, pues igual se me va un poco de las manos. Por eso no soy mejor que Lois. Si hubiese gastado esos 40.000 euros, sería mejor. Yo creo que sí. Es probable. Pero no sería youtuber. O sí, y me iría mejor, porque habría tenido una experiencia todo guapa y la habría contado. Da igual, vamos a ver el libro. No vamos a lucurar sobre nuestras posibles vidas. No quiero pensar en eso nunca. Universos paralelos. Una buena idea. Es mejor malo conocido que... Aquí, bueno, estas ya son ilustraciones más recientes, que muy tops. O sea, las son brutales. Estas tías que es la leche. Es la leche. Y qué decir. Tiene un trabajo de proporciones y de expresiones y tal muy característico. Es hiper reconocible. Ves cualquier dibujo de ella y sabes que es suyo totalmente. Este no me gusta, debo decir. No me gusta la cara, no me gusta. ¿Qué le hago? No lo veo tan suyo. No lo veo tan característico. Mira esa mano. Está mal. ¿De cuándo era esto? Se nos ha ido. De cuándo era este dibujo, habría que verlo. Mira qué paja. Workspace. Te cuenta sus movidas de su zona de trabajo. Regular sketching. Más cositas. A mí esto me mola mucho. Sí. Esto me gusta un montón. Estos me gustan. Luego pienso yo en hacer cosas de estas y no me salen. Porque digo, pues molaría probar algo así sencillo que con un par de manchas ya tengas el rollo ahí y tal. Y lo ves y es la hostia. Lo haces tú y dices... Los 40.000 euros. Los 40.000 euros. Qué mal invertidos. Pero mira lo que pone aquí. Lo más importante al hacer estos sketches es darte la oportunidad de experimentar. Que lo decimos en muchos vídeos y nadie nos cree. Totalmente. Hay que hacer muchos dibujos sin acabar. Así dibujos rápidos. Que es como se aprende. Este rollo me flipa. Me flipa porque ¿qué le ha metido por detrás? Como un acrílico... Ah, no es digital. Sí. Lo ha metido digital por detrás de los sketches. Mola. Mola. ¿Y el sketch está hecho en digital también? ¿La línea? No parece, pero igual sí. No parece, pero podría ser. No es fácil. Who knows? Un misterio esta persona. Inspiration. Eh, interesante. Está muy interesante esta. Me gusta esta. First lines. Veamos esas first lines. Me gusta eso. Esas first lines. Me gusta ver cómo empiezan las cosas. Este tampoco es de mis favoritos. Pero bueno. Pero está bien que el libro explique un poco el proceso. A ver, no vas a aprender. Porque no es un tutorial. Es un documental, ¿no? De cómo trabaja. Pero está bien ver el proceso. Claro, puedes sacar cosillas interesantes. Puedes sacar conceptos así sueltos. Y te pueden venir bien. Te pueden ayudar a entender un poco de que no es que seas una basura. Sino que en ese momento en el que estás eres una basura. Pero en algún momento puedes ser como Lois. Yo estoy esperando ese momento todavía. Llevo años, pero no... Y esto es lo que me gusta a mí, ¿vale? Este es el estilo por el que yo conocí a Lois. Y que es el que yo creo que es característico. Y tiene una serie de ilustraciones. Que tienen estos rasgos tan característicos que yo creo que son los que le han dado más a conocer. Y le han dado esa característica, ese estilo propio, digamos. Que caracterizan ese estilo propio que es tan reconocido suyo. Esto para mí es el top de la ilustración de digital cartoon. Así. Me fascina. Chusin Colors. Por aquí... ¿Este será un boceto previo a esto? Probablemente sí. Madre mía, ¿cómo llegas de aquí a alguien? Con muchas horas de trabajo. Painting process. Esto me interesa a mí. Proceso de trabajo. Sí, la verdad que explica muchas facetas, ¿no? De su trabajo y siempre es interesante. Sí. Ah, trabajo para Membering App. Vai, ta, ta, ta. Cositas que he ido trabajando para... Estilización. Semirrealismo. Qué guapo. Es que te cuenta muchas cositas sobre su... Sí, bueno, sobre su forma de trabajar. No técnicamente tanto, pero sí a nivel conceptual, digamos. Y está muy interesante. Está muy interesante. Finch up. O sea, hay que decir que está en inglés. Ah, sí, claro. Parte importante. Siempre decimos, aprender inglés. Aprender inglés. Claro. Pequeño detalle. Dejar en Fortnite y aprender inglés. Eso. Bueno, vamos a pasar unos cuantos ahí rapidito. Esto es para... Yo voy pasando y vosotros cuando queráis, hacéis pausa. Y así podéis ir viéndolos. Este me mola bastante, la verdad. Sí. La rama de color. Working Progress. Esto me gusta mucho también. El que se vea parte del proceso. Esto es. Boceto. Primeros tonos de luz, sombra y tal. Detalle, detalle, detalle. Pum. Muy chulo. Entornos también. Mola ver que la gente sabe dibujar entornos. Es un pequeño detalle también importante. Más procesos. Yo creo que está... A mí lo que más me gusta es ver esto. Ver las... Porque además te ayuda a entender cómo lo va trabajando. Y dices, vale. En esta fase del proceso que yo pienso que mi dibujo es una basura. El suyo también lo es. Así que no voy tan mal encaminado. Otra cosa es que luego puedas terminar como lo acaba ella. Pero. Por lo menos te animas. Y eres feliz durante un ratito más. Esto está bastante chulo. Los colores son interesantes porque juega con un personaje hiper cálido. Esto me hace frío. El fondo es un poco extraño. Está bien. Curioso. Sketches y estudios. Muy interesante. Una de las cosas que más me gustan. Y una de las cosas que más se deberían hacer para aprender desde luego. Y está bien ver que la gente incluso de este nivel sigue haciendo práctica. O sea, no es que he aprendido a dibujar y ya no tengo que hacer nada más. ¿No? Es como decir, nada, soy futbolista. Como ya estoy en el Real Madrid y ya no tengo que entrenar. Solo jugar partidos. No, pues no. Hay que hacer mucho trabajo así para seguir evolucionando. O por lo menos para no perder habilidades. Sí, para no perder el flow. Muy chulo. Este me gusta mucho también. Esas sombras súper rojas, saturadas. Que eso lo hago yo y digo, uff, ¿qué estoy haciendo? Pero luego se lo ve a otro y digo, pues mola mucho. Claro, que esto ya lo llamo un sketch. Claro. Hay que entender un poco cada uno a lo que llega, ¿no? Sí, eso, eso, eso. Estos me flipan, estos. Todos estos me fascinan. Que bueno, estos de sketch la verdad que tienen poco, también te digo. Que esto está muy acabado y aquí hay muchas horas seguro. O sea, aunque seas lois, a mí no me engañas. Aquí hay, por lo menos, si no hay 15 horas. Sí, lo que se ve que es un trabajo de práctica. Es decir, voy a practicar cabeza. Claro, es un sketch, una foto. Que eso prácticamente nadie lo hace y la mayoría de la gente que empieza a dibujar cree que no hay que hacerlo una vez que tienes 15 minutos. Lo que decía antes, ¿no? Es que solo subes a Instagram y no cuaja. No cuaja. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Bocetos de caras, caras, caras y caras con distintas proporciones. Muy interesante, muy chulo. Es que nunca hay que parar de dibujar, ni de practicar, ni de experimentar. Estos me flipan. Que mantiene ese boceto por debajo y luego colores ahí planos, ¿no? Un colorcillo de base, la sombra, tal. Estos ya tienen un poco más de chicha, pero vamos, que están... Que es muy sencillito. Estos son de un rato. Y funcionan muy bien. Estos me gustan mucho. En tradicional, muy top. Muy top. Bueno, vamos a pasar rápido porque este libro es largo y si no se nos da aquí conceptar y storyboards. Brutal. Personajillo Drácula. Imagino que contará un poco para cada personaje y tal. Los stories aquí, los color keys o... ¿Cómo se llama esto? Los keyframes de... Sí, yo lo sabía, pero... Sí, yo también. No, 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 no. ¿Qué pasa? Dibujitos pequeños. Sí, dibujitos pequeños para situar las cosas en sus sitios. El storyboard. Sí, stories. Sí, sí, yo creo que es lo que ponían, ¿no? Sí, a lo mejor si lo hubiéramos leído. Sí, bueno, esto ya son cosas que he hecho para X trabajos que no me molan tanto. Esto me gusta mucho. Se sale un poco de su estilo, pero me flipa porque es como también eso de formación y tal. Es súper dinámico, fluye muchísimo, es muy así. Es raro. Funciona. Esta cabeza es un huevo, pero funciona muy bien. Está muy chulo. Ah, y esto es para otra animación, parece. Claro, es que cuando trabajas para clientes, pues tienes que hacer lo que te pida el cliente, ¿no? Y no siempre es lo que más haces, lo que más te gusta o... Claro. Entonces hay que adaptarse un poco a... Sí. Más cosicas. Es interesante ver también que eso, que esta gente no es que haga... Lo único que hace en su vida es dibujar cosas para Instagram. Claro. Sino que hace lo que tenga que hacer para comer. Aquí, esto es ya rollo tutorial casi. Te cuenta eso, partes del proceso, change line color, cambiar el color de las líneas y tal. Una cosa que hace bastante, Eloís. Aquí no sé si hay... Sí, esa línea que es a la meta azulita. Luego por aquí esta línea que la tira hacia rojito. Y tal, lo hace muchísimo esta artista. Chanchanchan. Sí. Tips. Algunos ejemplos de sketches que hace. Mola, mola mucho porque es eso, experimentación total. Al final, todo intenta llevárselo un poco a su estilo, digamos. Y todo tiene un poco esa esencia, pero se nota cuando es un trabajo hecho paella y cuando es un trabajo hecho, pues bueno, o como estudio o para un cliente. Y para acabar, quick tips. Interesante. Cosillas de color. Mola. Mola. La saturación, tipo de paleta. Muy interesante esto. Pues este igual me lo he hecho un ojo también con la calma más adelante porque me mola. Sí, es un libro lo que decíamos, no es un tutorial, no es un libro con el que vayas a aprender a dibujar, pero sí está muy bien saber cómo trabaja y cómo es el proceso, sobre todo. Sí, sí, el enfoque que le da, el que piensa cuando va a hacer las cosas. Mola, sí, a la hora de trabajar, las sombritas también, el pelo, es bastante completo. Yo creo que esto es lo que le gusta ver a la gente, realmente. Que no es como dibujar pelo, pues metes un tono aquí y aquí, difuminas y tal. Y es como, ah, claro, qué fácil, que luego no es tan fácil, pero bueno, que se ve muy bonito así. Y algo sacas, pero que no es, es como lo que decíamos de los TikToks, que sí, que son 10 segundos, que está bien, pero no te da para mucho más. Entonces, bueno. Sí, la teoría se explica en unos segundos, pero luego es la práctica lo que es. Pues ahí está, The Art of Lois, A Look Behind the Scenes. Muy guay, la verdad, hacía siglos que no veía este libro. Vamos a ver de cuándo es también este, yo creo que es interesante, casi me lo cargo. 2016, eso es. En The United Kingdom. Pues interesante, interesante. Tremenda artista. También estará por ahí el Instagram de Lois, para que podáis echarle un ojo si no la conocéis, que espero que sí. Y si no, pues ya la conocéis. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Pasaros por el canal de Arganza, por el canal de Paper Monsters, estarán en la descripción. Pasaros por la web de Paper Monsters, que tenemos un montón de cursos todo guapos. Y nos vemos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.